Lorenzo Rafael Estoy muy contento de estar en cuartos de final en Tengo Talento, Mucho Talento Para mí es un día muy importante porque es una oportunidad de mi vida la que tanto siempre he esperado Y voy a demostrarle al público que le voy a echar las ganas del mundo para pasar a semifinales Hasta ahorita yo soy el mejor y vengo a demostrar que hay talento en Aguascalientes Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Rafael y vengo a conquistarlos a todos con Sombras Una canción del señor Javier Solís Vengo a pasar a la semifinal porque tengo talento, Mucho Talento Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, perterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Lorenzo Rafael Felicidades A mí me impresionaste, no sé, a mis compañeros A mí en lo personal me gustó mucho tu canción A mí se me parece que eres profesional Si cantas, tú has cantado en público, ¿no? Me gusta mucho cantar No profesionalmente todavía Pues para no hacerlo profesionalmente Me gustaría grabar un disco, claro que sí, por supuesto No, pues lo vas a grabar seguramente Ojalá, Dios quiera Porque interpretas muy bien tus canciones Yo nunca escuché nada que hayas invitado a Javier Cedric ¿Tú sí? No, yo no No, yo no digo que haya invitado Pero a mí me gustó mucho más lo que hiciste la primera vez, Rafael No estoy diciendo que hoy no lo hiciste bien La verdad es que lo cantas muy bien Bueno, pero un cantante Pues es capaz de cantar cualquier canción No, por supuesto, o sea, cantó muy bien hoy Pero a mí en lo personal Me gustó mucho más la interpretación de la primera vez Sí, a mí también A ver que es un bolero ranchero, ¿no? Ya no sé, pero, pero Al principio no notaste como entraste medio raro en la canción Entraste muy flojo Entraste muy flojo Pero a mí lo que me... ¿Sabes qué onda? A mí me latió, ¿lo saben qué? Sí La otra vez yo te dije Estás fraseando como Vicente Cantaste un tema de Vicente Y te sentí muy clavado con Vicente Fernández Sí Pero ya esta vez me pareció que no tenías nada que ver con eso Y estuvo... Si nunca había cantado esta canción, entonces Yo estoy seguro que con otra canción Igual nos vas a gustar Por lo menos a mí Sí Muchísimas gracias Sí A mí me gustó mucho Sí Gracias, con permiso Gracias No, lo que yo estoy diciendo A mí también me gustó Pero me gustó más la primera vez ¿No será que estás desvelada? No En particular me gustó mucho su participación ¿Y a usted? Muchísimas gracias, a mí también ¿Sí? Y todo porque estuve pensando en ti mientras que canté la canción ¡Ay, ay, ay! ¿Esto suena a matrimonio? De veras, de veras ¿Y por qué pensó en mí en sombras nada más? Pues me traes loco No me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó No me gustó